Desde hace un año, la cárcel distrital adelanta un innovador proceso de justicia restaurativa. A través del trabajo conjunto de psicólogos, abogados y terapistas ocupacionales, los reclusos, por medio del trabajo en pequeños emprendimientos, pagan a cuotas lo robado a sus víctimas. Andrés Zapata, muy buenas tardes. ¿En qué consiste este innovador plan y cómo funciona el proyecto? Adelante. Hola Juan, para usted buenas tardes y para todos los televidentes. Pues allí en esta cárcel distrital hay 1.043 personas privadas de la libertad. Cuatro de ellos ya han entrado en este programa de justicia restaurativa. La cárcel distrital es el único de los centros penitenciarios donde se aplica la justicia restaurativa. Tenemos en este momento vinculados seis privados de la libertad de las cuales una mujer y el resto son hombres. En la reparación de víctimas hemos trabajado fuertemente. Estamos organizando una mesa de trabajo para ver si podemos ampliar este programa para sacar más gente a la calle, a la reparación de víctimas y podamos nosotros poder tratar de assassinar y aportar un granito de arena a toda la situación de seguridad del distrito. Y es la única que cumple con el estándar internacional de un modelo de atención integral precisamente para restaurar o dar oportunidades cuando terminen de pagar allí su condena. Y esto es fundamental porque si vemos esta es una de las pocas cárceles que no está a cargo del INPEC, que no tiene hacinamiento y que además genera unas posibilidades de interacción al interior de la cárcel. Para entrar al programa debe haber un acuerdo entre los abogados de las víctimas y el juez del caso. En ese programa hay un grupo interdisciplinario de abogados, de trabajadores sociales, de psicólogos que son los que los capacitan y los van programando para la reparación con la víctima. También se trata de eso y es poner a conversar a la víctima y al victimario. Vuelvo y te digo, no es lo mismo llegar a un proceso de justicia restaurativa de una persona que asesina a un familiar a una persona que simplemente le roba la billetera a otra. Entonces, claro, hay niveles de responsabilidad y niveles de posibilidad en los dados de restauración. El programa también contempla el hecho de que el interno trabaje dentro del centro penitenciario, remunere económicamente a su víctima y apoya a su familia. También se provoca ese sentido de pertenencia a la producción laboral, que es lo que se pierde durante el tiempo que las personas duran en el interior. El proceso de justicia restaurativa es fundamental. El cuello de botella hoy para la seguridad y la convivencia es la justicia y es precisamente porque las cárceles hoy son universidades del crimen. Y es que en este centro penitenciario hay 115 mujeres y 928 hombres, para un total de 1.043 reclusos. La directora cuenta que el principal tema y por lo que trabajan todos los días es por los derechos humanos de cada privado de la libertad. Tenemos obviamente privados de la libertad complicados, pero el trato que tiene el cuerpo de custodia y vigilancia y el trato que tiene el personal administrativo con ellos, se valoran como seres humanos. Sabemos que obviamente la única condición que tiene es que ha perdido su libertad, pero acá, como te decía, se encarga de dignificar al ser humano y de respetar sus derechos humanos. Como se ofrecen horarios de talleres, horarios de formación en distintos niveles, entonces resulta siendo un modelo, además yo creo que también es un modelo porque es muy independiente su administración, o sea, depende de la administración distrital y no sé qué tanta incidencia pueda tener el INPEC ahí. El talento se ha convertido en un motivo para que luego de quedar en libertad, los hoy sindicados no reincidan ni en los delitos por los que están allí ni en ningún otro. Es uno de los modelos que se tienen que seguir en términos de reinserción laboral, de capacidades, de capacitación, pero sobre todo que las personas vean que hay un modelo más allá de lo delictivo. Esta cárcel, recordemos que es de las pocas que no han tenido intentos de fuga o motines porque la infraestructura construida en el 99 fue dada precisamente para que eso se evitara. La cárcel distrital trabaja en otras estrategias para ampliar el programa de justicia restaurativa y que los sindicados reparen a sus víctimas tanto económicamente como socialmente.